Dani Martín cumple su promesa y cuela a David Broncano en El Hormiguero. El cantante y el cómico interrumpen en el plató de Hachis Prime Time de Antena 3 durante la entrevista a Rosalía. Hace apenas dos semanas, Dani Martín llegaba a la Resistencia como invitado con una taza de regalo para David Broncano que haría las delicias del presentador. Reconocido fan de El Hormiguero, el presentador pedía al cantante un pequeño favor después de que éste llegase con la taza platino del espacio y le confesase que su tarjeta le daba derecho a ir cuando quisiera. De esta manera, el que fuera vocalista de El Canto del Loco terminó prometiendo al cómico que un día se colaría en el programa presentado por Pablo Motos, hazlo un día y le jodes el programa. Lo que no estaba estipulado en esta promesa de convertirse en el caballo de Troya del programa de Movistar y era la también interrupción del presentador, que entraba en plena visita de Rosalía junto al cantante en patinetes eléctricos desbaratando el comienzo de la sección de ciencia. Rosalía perdónanos, no sabíamos que eras tú la invitada, decía Dani Martín mientras que Broncano bromeaba con el presentador, te veo a cara y se ve que no lo has visto venir. Entregados a la ciencia de El Hormiguero Entre las risas del público, los recién llegados se quedaban con la invitada y Pablo Motos para disfrutar de la sección que tocaba en ese momento aunque no querían molestar, no, ya quedaros si molestar estáis molestando, espetaba el presentador. Dicho y hecho. Durante la ciencia de marrón los invitados sorpresa intentaban integrarse en el momento dándolo todo por el espectáculo, llegando a beber ambos de las jarras donde se había realizado el experimento de la noche ante la sorpresa de la cantante y el anfitrión del espacio. Gracias. Gracias.